Hola niños y niñas, ¿cómo están? Deseo que ustedes y sus familias estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Muy bien, hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Vamos a conocer de qué forma está construido un poema, es decir, cómo es su estructura. ¿Están listos y listas? Muy bien, analizaremos un poema escrito por la poetisa chilena Gabriela Mistral. Ella fue la primera mujer hablante de español en recibir el importante premio Nobel de Literatura por su gran trabajo. El poema Doña Primavera es un poco largo, así que aquí analizaremos sólo un fragmento, es decir, una parte de todo el poema. Muy bien, niños y niñas, escuchen. Doña Primavera, Doña Primavera viste que es un primor, viste en limonero y en naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salir a encontrarla por esos caminos va loca de soles y loca de trinos. Muy bien, ¿qué les pareció? A mí me gustó mucho. Los invito a que se lo aprendan. Ahora, vamos a conocer cómo es la estructura de un poema, es decir, cuáles son los secretos de la forma en que está escrito. Vamos a analizar una parte del texto. Fíjense bien, Doña Primavera viste que es un primor, viste en limonero y en naranjo en flor. Ahora, quiero que vean cada una de las líneas del poema. Cada una de esas líneas recibe el nombre de verso. Un verso es un conjunto de palabras que forma una unidad dentro de un poema. Ahora, quiero que noten cómo estos versos aparecen en grupos diferentes. Pues bien, les explico. Cuando se unen varios versos, se forma lo que es una estrofa. Entonces, podemos decir que un grupo de versos es una estrofa. Muy bien, el número de versos que tiene una estrofa puede variar. En el caso del poema Doña Primavera, cada una de sus estrofas tiene cuatro versos. Yo sé que ustedes lo notaron, pero fíjense cómo varía el número de versos que tienen las estrofas del poema Niño Tom, que conocimos el otro día. Bueno, la primera estrofa tiene cinco versos. La segunda estrofa tiene cuatro versos. Y la tercera estrofa tiene siete versos. Así que, niños y niñas, podemos llegar a la conclusión que el número de versos que tiene una estrofa puede cambiar. Aún dentro de un mismo poema. Esto, niños y niñas, depende mucho del actor. Ya que no hay una forma de escribir las estrofas de un poema. No existe una única forma. Muy bien, niños y niñas. Sé que estamos aprendiendo mucho este día. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos preguntamos? ¿Qué podemos concluir acerca de la estructura de un poema? ¿Cuáles son las partes de un poema? Muy bien, el poema tiene un título que presenta el tema del poema. Yo sé que ustedes lo notaron. Muy bien, lo están haciendo bien. También podemos decir que está escrito en versos. Cada una de las líneas de un poema es un verso. Muy bien, en muchos poemas los versos están agrupados en estrofas. El número de versos de una estrofa puede variar como ya lo vimos en los ejemplos anteriores. El número de estrofas de un poema también varía. Hay poemas con dos, tres estrofas o cuatro estrofas. También hay poemas más largos. Como les dije al inicio, el poema Toña Primavera es bastante largo. Tiene diez estrofas. Aunque nosotros solo analizamos tres estrofas de este bello poema. Como en todos los textos, también se incluye el nombre del autor, que puede ir al inicio o al final de un poema. Muy bien, niños y niñas. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Para asegurarnos de recordarlo, escriban en su cuaderno con sus palabras que es un verso y que es un poema. Les daré una ayuda. Repetiré lo que dije antes. Un verso es una de las líneas que forman un poema. Y un conjunto de versos reunidos en un grupo forman lo que es una estrofa. Eso es todo por hoy, niños y niñas. Estoy segura que ustedes son muy responsables y se están cuidando mucho. Y recuerden, niño y niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.